Estás hablando de los grandes, los que representan, no de los equipos que ya jugaron, quiero entenderlo porque y no es por hacerle ni a Alboncaído que lleva 75 años, pero Chivas jugó contra un equipo que anda muy mal en su liga y que había recibido 61 goles en 25 partidos y el grande tenía que haber ganado aunque sea ese partido o me equivoco. A ver, no, no, te equivocas, claro que te equivocas, porque hombre me sorprende el ruso que conociendo como conoces a tu eterno rival como es Chivas, que sabemos el problema que hay en Chivas desde hace mucho tiempo que genera pero no sentencia, fue lo que vimos en el partido de hace 24 horas. En el segundo tiempo Chivas generó no sentencia, en el último instante del encuentro llegó ese empate que puso el Piojo Alvarado pero los problemas de Chivas lo hemos visto en este torneo, que no sé tampoco quién lo sigue mucho pero también lo llevamos viendo en el torneo de la Liga Mexicana en los últimos, o sea que esto no es nuevo no es un problema nuevo de Guadalajara, no es un problema nuevo. Vos me decís que jugando contra un equipo que recibió 61 goles en 25 partidos tampoco podía haber hecho para uno. No, no tiene nada que ver porque llevamos cuatro fechas en el torneo regular en la Liga Mexicana, la MLS lleva 20 y pico jornadas disputadas, no están en el mismo ritmo, no están en el mismo nivel y el problema de Chivas ya lo conocemos. Ah no, que es culpa de Chicharito también, ¿no? Claudita, Claudita, no, yo no lo mencioné al Chicharito porque te voy a decir una cosa empezar a buscar excusas, cuatro fechas suficientes para ir a competir en este torneo de verano dejémonos de embromar, que no están preparados, que la pretemporada, que los jugadores lesionados no, cuatro fechas suficientes para ir a competir, no es que no empezó este torneo Pero si Chivas no tiene mi equipo para la Liga Mexicana, le vas a exigir en la LISCAP Pero para, 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 porque hace un rato, hace un rato vos estaba comentando el tema de que hay que exigirle a los equipos grandes hay que exigirle a la América, hay que exigirle a Cruz Azul, pero sacaste a Chivas y sacaste a Pumas Sí, pero también, ¿estás de acuerdo conmigo o no? Para, para El tema era otro, ya nos desviamos un poquito Ceci, te voy a decir una cosa, los equipos como Tijuana que no aspiran ni a este título, ni al de la Liga, tienen que poner, pienso yo, a lo mejor que tienen Pero por supuesto ¿De dónde sacó Osorio, que tiene que poner a los suplentes para encarar este torneo en el que medianamente puedes competir? Porque la Liga ya se te fue, y Puebla también Y Puebla, y Pumas, por ejemplo, te voy a poner Tendría que haber hecho lo mismo, creo yo Mira, te voy a poner, te voy a poner en contexto el tema Pumas, el tema Cholos y el tema Puebla A ver, arranco Pumas, tienes a los dos, tienes dos de los mejores centros delanteros que hay en este país O estoy equivocado, y no jugaste con ellos, ¿eso qué es? Falta de seriedad, falta de compromiso y no querer ir a ganar, porque esa es la verdad Puebla, yo le comentaba hace un rato, no fuera de cámaras a Claudia Ah, ningún técnico, los técnicos se presentan a los partidos para perderlos, ¿no? Los técnicos no quieren ganar, ¿no? Venga, hombre Déjame terminar nada más Yo, yo lo que te comentaba era lo siguiente, ok Van cuatro fechas del torneo, tu equipo ha ganado un partido Después, ¿no? Ha perdido, ¿no? Los otros tres los has perdido ¿Qué necesitas? Que tu equipo se ensamble, que tu equipo se ponga, ¿no? En la manera de, ¿cómo te digo? De ir haciendo que tu equipo empiece a evolucionar futbolísticamente Yo coincido con ti ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Yo creo que sí Vas y no pones a los titulares No pusiste a Cavallini, que es el goleador Digo, no entiendo nada Y lo de Osorio a mí no me sorprende Porque la verdad, digo, Osorio no lo hace solo en Cholos Lo ha hecho toda la vida en la selección mexicana La agarró para el Chijete Hizo cualquier barbaridad Sacaba uno, ponía al otro Lo metía allá de puntero izquierdo Al otro partido Lo ponía al lateral derecho Yo qué sé, no sé Y así le ha ido últimamente Claro, por eso mismo Entonces, esas son las cosas que yo no entiendo Para mí, es una falta de seriedad de los equipos Vétanle seriedad, muchachos Y no pasa nada La encuesta está picosa, Paco Mira, vamos a verla y te escuchamos A ver Mira, ¿qué equipo de la Liga MX va a pelear por el título de la Liga Cup? La producción pone América o Cruz Azul Y otro O sea, ese otro puede ser Toluca, Tigres, Monterrey Otros El Necaxa, ¿por qué no? El Pachuca, desde luego Pero yo creo que Para como esté el nivel de esta Liga Cup Sí veo a dos o tres equipos nada más con probabilidades De quedarse con esta Copa América, Cruz Azul Y algún otro más Para ver más Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube ¡Suscríbete al canal!